La excavación arqueológica realizada en la Ciudad de la Justicia es fundamental para entender los procesos históricos acaecidos en la zona arqueológica de Marroquíes Bajos. Sus resultados nos proporcionan una nueva visión del gran poblado prehistórico y los nuevos descubrimientos nos acercan a conocer el origen de la ocupación islámica y la formación de la ciudad de Jaén. Se ha conseguido diferenciar cinco grandes momentos cronológicos en la parcela de la Ciudad de la Justicia, aunque nos vamos a centrar en las dos fases más importantes, fase prehistórica y fase islámica. Hacia el 2450 a.C., una gran aldea ocupaba el espacio que hoy conocemos como Marroquíes Bajos. Un proceso de agregación poblacional que comenzó casi cuatro siglos antes culminaba con la creación de una macroaldea formada por cientos de cabañas rodeadas por fosos concéntricos alimentados con el agua que bajaba de la sirra por el que hoy conocemos como Arroyo de la Magdalena. El solar de la Ciudad de la Justicia ocuparía un fragmento de la zona sur del poblado. En él podemos identificar dos de los cinco fosos, así como numerosos grupos de viviendas, zonas de almacenaje y zonas dedicadas al cultivo. La población se dedicaría a la agricultura y la ganadería, así como a la recolección de frutos y leña en los bosques de pinos y encinas de los alrededores del poblado. El cuarto foso bordea por el extremo la muralla que rodeaba al poblado. Una construcción de piedra y adobe de dos kilómetros de perímetro. El foso número 3 de la macroaldea atraviesa el solar de este a oeste y presenta una sección en U, alcanzando una profundidad de 2,6 metros y en algunas zonas estaba bordeado de un pequeño murete de protección. Este foso suministraría agua para el consumo de las personas y los animales y el regadío de pequeños huertos, además de convertirse en un elemento defensivo. El foso número 4 del asentamiento calcolítico, que se encuentra en el extremo norte del solar, presenta en esta parte de su recorrido un acceso o puerta de entrada. La compleja construcción del foso tuvo en cuenta que topográficamente esta zona del asentamiento se encuentra en un área elevada y la puerta de entrada se colocó en medio de dos vertientes de aguas. Más tarde, el acceso fue reforzado por muros de mampostería y se construye un camino de acceso al poblado. En esta fase de la macroaldía, se produce la gran expansión de las construcciones al aire libre, con estructuras de madera. Se documentan plantas circulares y ovaladas, de cabañas y otras dependencias. Es sorprendente el entramado de círculos que se entrecruzan, abarrotando espacios complejos de interpretar por la gran superposición de surcos, hoyos de poste, silos. Pensamos que el espacio dentro del poblado está asignado a tareas específicas y que el núcleo familiar es mucho más complejo que una simple cabaña de madera con hogar. Las cabañas de surco perimetral se extienden por toda la excavación, conformando espacios circulares compuestos por varias cabañas, una de mayor tamaño con hogar central y otras más pequeñas que forman una unidad doméstica compleja. En algunas zonas la concentración es mayor que en otras, seguramente por la funcionalidad que ejerce cada espacio dentro del asentamiento, llegando a reproducirse acciones de continuas remodelaciones de unas estructuras sobre otras. Normalmente las cabañas están levantadas sobre un surco perimetral excavado en el terreno que ha dejado su huella en la base geológica. Hoyos excavados en el suelo alojarían postes de madera para sujetar la estructura. Sobre el surco perimetral se encajarían los troncos o las tablas de madera que quedarán recubiertas y enfoscadas con barro. En la excavación de este solar hemos encontrado que las puertas de acceso a las viviendas se situaban mirando hacia la salida del sol. Las techumbres, con formas cónicas, son elaboradas con materiales perecederos y sustentadas con los postes de madera. Algunas de estas cabañas disponen de zonas subterráneas a las que se acceden por escaleras cuyos peldaños están excavados en la propia marga del terreno. En su interior se sitúan bancos corridos y pensamos que algunas de estas estructuras subterráneas servían para el almacenaje de productos ya que en su interior se han encontrado numerosos restos de recipientes de cerámica. En otra zona del solar se localizan de forma agrupada huecos realizados en la base geológica a modo de asientos para encajar recipientes de almacenaje de grandes dimensiones. La fase islámica es, junto con la prehistórica, una de las más complejas e interesantes del solar. Se ha localizado una extensa necrópolis que se inicia en este periodo, una gran vivienda y una extensa zona de huertas con estructuras asociadas. En el extremo sur de la parcela se ha localizado una vivienda de grandes dimensiones, quizás la mayor encontrada hasta el momento en Marroquíes Bajos de este periodo. Ha sido datada entre los siglos VIII y IX, siendo una de las primeras construcciones que se localiza en el solar junto a los primeros enterramientos del cementerio. La vivienda estaba organizada alrededor de un gran patio central. El acceso se realizaba por el oeste, donde nos encontramos con un pozo. A un lado del patio se sitúa la zona residencial que consta de dos salones principales con alcobas laterales, cocina con una amplia zona de despensa y un lugar abierto que sería utilizado como patio o cuadra. Frente a la zona residencial se sitúa la zona de producción compuesta por un gran porche bajo el que se localiza un molino de harina y un horno, que se sitúan entre habitaciones dedicadas al almacenaje. Junto a la vivienda se situaba una gran zona de huertas, limitando con esta una tapia que cruzaba de norte a sur el solar y que marcaba la separación con la necrópolis. Separada de la tapia por un amplio pasillo de respeto, se encontraba la zona de sepulturas, una de las más grandes documentadas hasta ahora en la ciudad de Jaén, con un total de 374 enterramientos definidos en el solar y 200 bajo la calle adyacente. Las sepulturas abarcan una cronología que iría desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, aunque tiene su mayor extensión en el siglo X, en época Omeya. Es destacable la localización de un mausoleo tumular circular que presenta un diámetro de unos 6 metros, abarcando a varias sepulturas de individuos adultos e infantiles. A finales del siglo IX la gran vivienda es abandonada y aparecen tres viviendas más pequeñas localizadas en la zona de las huertas. Las tres presentan una misma tipología, casas de mediano tamaño que lindan con la tapia o muro del cementerio y que disponen de grandes patios y habitaciones laterales destinadas a diversos usos. Las viviendas se encuentran separadas unas de otras por grandes espacios abiertos. En la zona oeste se aprecia con claridad un gran ámbito de huertas o campos de cultivo que perdura desde la fase anterior y donde se localiza un pozo de noria. Las viviendas y la necrópolis serán abandonadas a principios del siglo XI. Durante los conflictos violentos quedarán por finalizado el califato de Córdoba, aunque dos siglos después, en época almohade, son nuevamente ocupadas. Las viviendas y la necrópolis serán abandonadas. Las viviendas y la necrópolis serán abandonadas.